partida en la cuarta del programa la alargada es mala para porque era queda en el último lugar somerlova a la punta bullardo la persigue miranda queen se acomoda en el tercero en el cuarto dancing dolce en el quinto brown widow luego por la parte interior de la cancha viene mejorando el ejemplar de grey abril esta correa unos cuatro cuerpos del primer lugar luego está quedándose saizai y botquera anda en el último lugar van en 24 segundos y dos quintos los primeros 400 metros y está somerlova dominando la carrera ataca para el segundo bullarda por la parte exterior de la cancha mientras tanto trata de meterse en la pelea de grey abril por la parte interior en el cuarto quedó dancing dolce en el quinto black diva luego brown widow enseguida trata de mejorar ahora por la parte exterior saizai penúltima miranda queen último a botquera cuando vienen a la última curva bullarda ataca contra somerlova cuando entran en la recta final bullarda por la parte exterior viene pasando a dominar la carrera mientras tanto ahora brown widow ataca por segunda línea y viene mejorando también por la parte exterior de la cancha acercándose black diva pasó a dominar la yegua brown widow mientras tanto insiste en la pelea la tornilla bullarda pero brown widow está dominando las números nueve y no puede perder la cuarta del programa les ganan brown widow con samuel marín ganó brown widow segunda bullarda tercera black diva cuarta miranda queen el quinto lugar para dancing dolce luego saizai seguidamente de grey abril penúltimo